¿Qué pasa chavales? Mi nombre es RipRobox y bienvenidos de nuevo al canal con otro gameplay de Assassin's Creed Origins, la maldición de los faraones o The Course of the Pharaos. Estamos en la misión de Aton se alza y es verdad que habéis tenido en esta semana, por decirlo así, de jueves a domingo un parón y es porque me he ido de vacaciones, así que como no soy un youtuber de así tipo regular a lo que me refiero, yo no quería subir vídeos estando de vacaciones, además tuve problemas con mi compañía y no pude tener internet ni allí, estaba con el wifi solo del hotel, así que me limitó muchísimo a hacer ciertas cosas, pero ahora ya sí que sí, ya hemos vuelto, vamos a darle todo y vamos a terminar este magnífico DLC. Si os acordáis, matamos a Nefertiti y acordaos de que tenéis por aquí debajo un link para ver el unboxing del busto de Eduard y a ver que nos cuenta la historia. Amon Rajorati, el de inescrutable expresión y forma reluciente. Adelante, purificado. Purificado sea el señor de Tebas. Tú, te ocultas en sombras. Debería enfadarme. Pero estás en la casa del oculto. ¿Qué es lo que quieres? Información. Desigua. Póchulo. Busco el origen de la maldición que azota Tebas. No eres sacerdote. Ni Filakitai. Y el oasis está muy alejado. ¿Por qué habríamos de preocuparnos? Porque no es solo vuestro problema. La maldición surge de la reliquia. Pero no hemos visto la reliquia. Muchos han sufrido a manos de hombres que portaban una así. Vale. Has sufrido más que otros. Amon, ve en tu interior. No se trata de hombres. Ni de reliquias. Amon es aterrador y terrible. Los faraones castigan a los saqueadores que profanan sus tumbas. ¿Crees que tu señor quiere esto? Amon protege a los pobres y a los desamparados. Entonces, ¿qué te va? No precisa su ayuda. Vale, huay, huay. Nos han despojado de muchas cosas. Reliquias, vidas. La inocencia. La maldición no distingue entre reyes y lacayos. Pero, quizá, las granjas. Un faraón vaga por allí. Y la gente no es blanco de su ira. Descubriré por qué. Habla con ellos. Y dime que esto no es obra de Amon. Vale, vale, vale. Pedazo cinemática, en verdad, eh. Uff. Vale. Entonces, tenemos que ir a las granjas. Que están a tomar un poco por... Lo que se dice por saco, la verdad. Y... Para hablar mal con... Sí. ¿Puedo decir algo más? Vale. Pues ya está. Con esto se queda. Y ahora nosotros vamos directamente hasta las granjas. Y así nacemos el episodio tan largo. Vale. Tenemos por aquí las granjas de Tebas. Que tenemos que investigar a ver por qué. Y no se ve aquí en el barco. Pero bueno, como veis abajo, ahora sí. Y la música que sube un montón. Me he puesto las... Las guadañas de Nefertiti. Bueno, no son guadañas. Son las espadas pequeñas. Por si tenemos que luchar. Porque son espectaculares. Zona de investigación. Oye, oye. A chuparla. Ay, qué viejo. Vale. Liberamos a los campesinos. Y hablamos con ellos. Tierra Negra tiene dos buitres menos. ¿Tenéis muchos problemas? Los hombres de Ticón no son nada. La gente desaparece por las tierras malditas. O esos condenados bandidos. ¿Hay bandidos secuestrando a gente? ¿Por qué? ¿Acaso necesitan un motivo para hacer algo? Sus razones malvadas tendrán. Para mí son ladrones y mendigos. ¿Vale? O sea que no tiene por qué ser directamente así, ¿no? Vale. A ver. Ah, no. Esta no es. Vale, vale, vale. Pensaba que sí. Porque me ha salido el interactuar. Y yo digo, bueno, pues lo miro. No, no. ¿No ha salido de la zona? ¿Qué hay? Ah, es como si fuera Tutankamón. Si viésemos la máscara. Vale, 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 vale. A ver. ¿A qué juegas, niño? No es un juego. Es una ceremonia dedicada al sol. ¿A Ra? No. Al dios verdadero. ¿Tú has aprendido eso? Dehuti nos protegía y nos alejaba del maldito. Pero se lo llevaron. ¿Se lo llevaron? ¿Quién es? Los bandidos, ¿no? Los malos. Vale, vale, vale. Unos bandidos han capturado a Dehuti. Tenemos que ir directamente hacia allí. A ver, el caballo. Que aquí ya no tenemos al de la Duat. Tenemos a Martillo de Toz. Que se vuelve un poco más tonto que otra cosa, la verdad. Debe saber algo sobre la maldición. Bueno, pues directamente vamos a preguntárselo. Vale, estamos viendo que la misión no es como las otras. Las otras ya estábamos centrados en el fruto del Eden. Y aquí estamos intentando convencer a otras personas de que sí lo es. Y que es una amenaza real. Pero vemos que la trama no sigue por ahí, ¿eh? Vale, está ahí. Ahí, perfecto. Si pasáis rápido, llegará un momento en que saldrá un puntito. Y entonces si volvéis a pasar ahí tranquilamente, lo encontraréis. A ver. Ah, que es un campamento. Mierda. Vale. A ver. Se me están liando aquí de enemigos. Se me están aquí liando de enemigos. Hay que tener cuidado, ¿eh? Se me están aquí liando de enemigos. Así que voy a cambiar un momento de arma. Para quitarme a los de escudo. Porque los de escudo... Vale. Cuidado con ese, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Tú qué haces? Vale, si fallo. Vale, voy a darle aquí. A este le doy una vez. Le doy otra vez. Le doy otra vez. Le da al otro. Perfecto. Y a ti voy a ceparme. No, que te den. Vale, bien. No vamos a cerrarnos mucho más. Y nos falta uno. Ah, vale. No. Ya están todos muertos. Perfecto. Vale, vale. Llegamos y los matamos. Liberar al prisionero. ¿Qué me cuentas? Los bandidos temían a viejuti. Creen que puede invocar la ira del rey hereje. Eh. Uh, lo hemos esquivado. Ah, que es un capitán. Claro, estamos en un esto. Vale. Oh, me encantan las dagas estas por el simple hecho de que matan de un golpe, ¿sabes? Hola. Adiós. Perfecto. Matamos a este. Ya vendré al campamento y lo haremos. No tenemos ninguna prisa. Lo que nos importa ahora mismo es hacer la misión de Atom se alza. Y a ver qué nos cuenta de Huty, la verdad. Mira al buitre, chaval. Vale, yo creo que ya no. A ver, bicho. Al final te rajo yo a ti, ¿sabes? Vale, por fin. Poco más, tío. Y ya... A ver, ¿qué nos cuentas? ¿Has arriesgado tu vida por mí? La maldición. Ya sabes que necesito. Ha matado a muchos. Yo intentaba purificar su altar en la granja, pero los bandidos me secuestraron. Tenían que llamar a Atom. ¿Acaso adoras al nombre? ¿A qué Natón? Le ofrecemos devoción, canciones y rituales, pero él no nos asiste. ¿Te lo muestro? La granja, los animales se pudren. Hay que quemarlos. Yo iré a la granja y a cambio tú me contarás todo lo que sepas del faraón. Sí, debemos retomar los rituales nocturnos. Reúnete conmigo en la granja al sur cuando se ponga el sol y no haya corrupción. Vale. Llega a la granja, maldita. Vale, vamos a hacer allí. Vamos a hacer el ritual porque puede estar muy, pero que muy guapo, ¿sabes? Hice una secundaria, pero puede estar bastante guay. A ver si hay que hacer algo más y no solo una simple cinemática. Vale. Pilas quemadas. Vale. Quemamos las pilas. Ah, que hay enemigos, perfecto. Que hay enemigos. No, primero a este, que tiene escudos. Vale, paramos. Vamos hacia el arquebito. Nos deslizamos uno para esquivar su flecha y lo matamos. Y a este se acerca a nosotros, lo envenenamos y lo matamos de un golpe. Perfecto. Quemamos la pila. Perfecto, una afuera. Tenemos otra por aquí. En verdad quemas una. Estoy quemando todo, ¿sabes? Porque está todo conectado de hierro. Mira. Estos hierbajos se encenderán y quemarán todo lo demás. Pero bueno, el juego está hecho así. Así que no va más. Ah, perfecto. Me estoy quemando. Ah, que me muero. Vale, no. Gracias. La verdad es que las espadas de Nefertiti... Nah, paso. No voy a ir a por los faraones. Me estoy dando cuenta que no vale la pena. Vale, perfecto. Todas las noches se realizará un ritual de protección. Vamos hacia allí directamente. Porque no sé si está amaneciendo o está anocheciendo. Una de las dos. Pero si no, tiraremos del pasar el tiempo rápido y llegaremos antes. Creo que acaba de amanecer. Pero no estoy seguro. Perfecto. Vamos a subir por aquí. Bien. Llegamos de nuevo a la granja. Sí, es de día. Vale, nada, nada. Bajamos de aquí el caballo. No colará, ¿no? Hice lo que me pediste. Tenemos que actuar ya. Por el bien de la gente que vive en las... Pues ha colado, creo. Por favor, Bajek. Presencia el ritual. ¿Y cómo complacemos a Akenaton? Vale. Has protegido a mi gente y a mí. Venga. Justo, ¿eh? Participa en nuestra ceremonia. Ya está todo preparado. Akenaton se alza. Lo honrarás recogiendo... ¿Quién es el hombre que nos ayuda? Será importante o Diehuti no lo consentiría. Entonces verás la fuerza de nuestros himnos al Dios Único. Tiene una escalera al lado, pero se pone a escalar. ¿Qué alzas? Único. Perfecto. Sobre el ancho horizonte. Toda la creación surge de ti. Coloca el sílice en las... Estatuas. Venga, abrenlo todos a la vez, tío. El que vive en la maat. Tu fuerza emana de estas ofrendas. Vale. Escasas, pero preciosas. ¿Y falta este? Enciende. Mientras aparezcan intactas y sin mancillar, él vivirá en el atón. Perfecto. El dios único nos ilumina con sus rayos. No, me voy a quemar. Muero. Por toda la eternidad. ¿Qué ha colado? ¡Uh! Más salvo a la cinemática, ¿eh? Estaba muerto. ¡Hola! Súper justo. Ah, ahí vamos. Y ya está. Y ya está. Está guay, está guay. Si hallo el templo de Akenatón, estaré más cerca de la reliquia. Vale, entonces hay que seguir. Sí, sí. Entonces, Alza sigue, ¿eh? Aquí no paramos. Vale. A ver, me gusta que las misiones sean largas, ¿vale? Eso no puedo discutirlo, al fin y al cabo. Pero a ver, una cosa es distintas misiones. Porque creo que esto es una. Y lo que vamos a hacer a otra es totalmente otra diferente. Porque al fin y al cabo ya no estás haciendo el ritual, que es lo que ha sido la misión. Entonces, voy a seguirla para que no me pase como la graciosa. Pero si pasa alguna otra cosa como la graciosa, lo volveré a dividir y ya está. Porque si os fijáis, voy a hacer aquí un pequeño corte. Si vamos a las misiones, aquí ya se ha actualizado esta. Obten información sobre el origen de culto. Porque ya no es completar la misión de Atom se Alza. ¿Vale? Para que me entendáis. Creo que están juntando las misiones como para que sean mate diferente. Como es llegar a los archivos de Tebas. Y si es matar a aquel hombre, pues se mata, ¿vale? Pero no... No creo que sea necesario juntar misiones. Pero bueno. Hemos aprovechado esta breve explicación o queja más que nada. Para llegar a un sitio donde Vayek no puede escalar. Perfecto. Que es aquí dentro a los archivos de Tebas. Y habrá que entrar tranquilamente y me mataré a todo el mundo. Si no me dejan entrar, ¿sabes? No me importa. Vale. Si hay guardias, ¿eh? Vale. Cuidado. Vale. Nada, nada. A ver. Tú muerto. Vale. Vamos a empezar por aquí. Los enemigos son nivel 47. Hay que tener cuidado con... Eh, eh. Se me están juntando, ¿eh? Se me están juntando. Se me están juntando. ¡Ven una mano por aquí! ¡No la arma! ¡Cargá! Y me va a quemar yo también, tú verás. No sé lo que estoy haciendo. Espérate. A ver. Vale. Vale. Los dos muertos. Vale. Vamos a por estos. Dale a este. Dale a este. Al grande, por favor. Gracias. Vale. Vale. Lo matamos, lo matamos. ¡Uh! Vaya como nos acabamos de montar aquí en medio, ¿sabes? Porque voy a coger ya este cofre. Porque me he liado a palos, creo que con más de 10 enemigos, tranquilamente en una sala súper pequeña. Pero lo hemos hecho bien porque hemos empezado a lanzar fuego. Entonces, eso ha quemado unos cuantos. Y... O sea... Allá arriba. ¿No? Supongo. Ah, espera. Vale, sí. Perfecto. Tú que llenas las tierras de bellezas, nos tambaleamos en la oscuridad hasta que nos diste la resplendor de la edad. Solo hay un dos y ese eres tú, Akenatón. La viva encarnación del disco solar. Construimos este templo oculto en tu honor. Cuando te alces en el horizonte del este, la luz mostrará el verdadero camino. Nota de los hombres de Tikón. Estoy harto de buscar el templo al hereje. No es más que un mito. Explora el santuario de Akenatón. Bien, acabo de aprovechar el corte más que nada ya para hacer el viaje rápido hasta aquí. Ya que eran 500 metros. Y tenemos que encontrar la entrada a el sitio, la verdad. Que va a ser un poco difícil porque veo... Ah, bueno. Vale, está claro que es una zona submarina, ¿sabes? Y si hacemos así... Vale. ¿No hay una cueva como tal? No parece. Vale. Vamos a lanzarnos al agua. ¿Dónde? Ah, mira, por aquí. Perfecto, vale, vale. ¡Uh, qué guay, chaval! Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque no tengo lo de respiración, entonces hay que tener cuidado. Pero vamos a ver. Vale. Se mueve solo. Perfecto. Hostia, está guay, ¿eh? Está guay. Eh. Vale. Voy a salir un momento arriba. Creo que por aquí puedo subir. Sí, perfecto. Vale, sí. Es lo que os he dicho. Esto está aquí para poder respirar. Perfecto. Vale, por aquí tenemos otra. Y por aquí tenemos otra. Vale. Rayos del Disco Solar, Atón viviente, odio sin parangón, tu última morada, estará siempre entre la arena, duermes con tu padre, Amenhotep. No, Petrini, tenemos que te marque el hereje para siempre. Si el faraón tenía la reliquia, ¿quién la tiene ahora? Vale. Y vamos a hablar... Vamos a ver esto. El palacio real de Akenatón. Custodiado por el propio Akenatón y su amada esposa, Neferu Atón Nefertiti. Anda, mira. Así que ahora vamos a ir a por nuestro enemigo. Vale. O esto... Esta parte me ha gustado. Esta parte me ha gustado. Un poco de investigación aquí en medio para hablar de Akenatón. Que tengas que venir por la mañana y venir por la tarde. La verdad. Esta no es la venta de Amón. Debo hablar con ella. No. Venga, vamos directamente hacia allí. Que creo que está donde Nefertiti, si no me equivoco. Ah, no. Está todo recto. Vale. Bueno, vamos a aprovechar. ¿Voy a llevar al caballo? No, no me deja llevar al caballo. Pero voy a ir directamente hasta allí. Supongo que se quedará un vídeo un poco bastante largo. Porque la misión está dando de sí. Va de una cosa u otra. Y creo que no va a terminar aquí, sinceramente. Porque... En serio. Porque creo que después de esto vamos a seguir un poco más. Y creo que nos vamos a ir directamente a la tumba del faraón. Me da la sensación, ¿vale? Que ya como hemos visto, tiene que tener algo de relación con Nefertiti. Entonces... Bueno, podría haber subido por ahí. Soy tonto. Soy tontísimo, ¿verdad? Vale, puedo bajar por aquí. Gracias. Vale. Me da igual caer. Perfecto. Y volvemos a hablar con esta. Vale, vale, vale. ¿Qué nos cuentas ahora? La maldición ha actuado de nuevo. ¿Hallaste respuesta en las granjas? Encontré esto. Ah, claro, hay que devolverlo. ¿Por la casa de Amón? Lo encontré en un templo dedicado a la apóstata de Akenatón. ¿Qué sostiene? El fruto. Generaba el disco del sol. El latón. Eso que porta no es el sol. Es la reliquia que busco. Esto y quien la tenga son los culpables de la maldición, no Amón. ¿Amón desea esto? ¿Eh? ¿Envió a una hereje? ¿A la faraona que lo denunció? ¿Tuya? No. Yo la envié a Tebas. Le dije que sería seguro. Es culpa mía. Akenatón aún camina. Es la clave de la reliquia. Vale. Pues volver a hacer repetir todo. Tras el velo de Amón. ¿Ah? ¿Dices la verdad? No será obra de Amón. Pero puedes detenerlo. No es cosa de dioses. ¿No lo entiendes? El señor del límite aún domina sobre Tebas. Y yo soy la mujer de Amón. La gente sabrá que aún oye sus plegarias. Dime su voluntad. Una sola mota de polvo. De una estatua de Amón. Eso purificará el lugar de reposo de Akenatón entre los auténticos reyes. Pero Ticón ha saqueado todos nuestros templos y tumbas. No nos queda nada. Ah, por Ticón. No es la primera vez que escucho ese nombre. Los suyos arrasan las tierras. Y se llama la reliquia. ¿Vayek? El hombre de la reliquia. ¿Qué harás cuando lo encuentres? Que Amón vele por ti. Se ha callado, ¿eh? Vayek se ha callado. Ya sabemos lo que eso significa. Vale. Nueva misión, el hereje. Y nueva misión... Tenemos dos misiones nuevas, si no me equivoco. Ahora mismo. Ah, no. Solo tenemos una. Vale. Aplaca a Akenatón, que supongo que será el final de matar a un nuevo enemigo. En este caso, primero matamos a Nefertiti y ahora mataremos a Akenatón. Nos darán 30.000 de experiencia. Eso va a ser una burrada. Pero ahora mismo tenemos que ir a Porticón, que es como el gobernante que tenemos en esta región. En ese sentido. Y aplacarlo, al fin y al cabo. Por fin se acaba la misión, aunque no me sabe mal, en verdad, decirlo así. Porque la he disfrutado muchísimo. Pero creo que a lo mejor están alargando demasiado las misiones, aunque me está encantando, ¿vale? Después tenemos que matar también a las sombras de Anubis, ¿vale? El incrédulo. Y por ahí tenemos otra. No sé dónde estará, pero bueno. Ved que solo hemos mirado tres regiones, ¿vale? Nos siguen faltando dos más. Y creo que será por aquí donde estará también esto. A lo mejor estas cuatro serán, supongo. Porque están brillando y las que brillan son objetos destacados o cualquier cosa, como antes eran los símbolos de piedra y todo eso. Pero os espero que os haya gustado. Ahora me toca editar todo este pedazo de episodio. Y nos vemos en el RG. Hasta luego, chales. Chao, chao. 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 Gracias.